¿Estás? ¡Aquí ven! Nosotras que estamos más bajitas, aquí adelante y los hombres atrás Y vamos a romar ahí Levántense, pues muchachos Anímense, hasta si quiera Se caen, así, miren Nos soltaron los diablos, aquí ya estamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco De rojo, de blanco y solo yo Cinco con rojo Bueno, allá están las cámaras, aquí Bueno, Roma, explica pues, aquí y allá, porque no sabemos de qué se trata todo esto ¡Veniste, Jucho! ¡Ricelda! Dejala, ya no va a participar, no va a ganar nada Abajo, no, no La Michi, ahí está Mi a Michi, ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vienes o ganas ¿Por eso aquí es en un millón? Veinte, ¿sómos Roma? Veinte 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 por dos Dos mil Veinte por dos No sabía que era así nervioso. ¿Cómo que los 50 van yo? ¿Cómo es de 100? ¿Cómo es de 50? ¿Cómo es de 100 o Roma también? ¿Cómo es de 100 o 50 o Roma? ¿Usted había dicho de 100? ¿Ahora no quiere bajar a 50? ¿Cómo es una felicidad Roma? ¿Vale la pena? ¿Verdad? ¿Usted cree que vale la pena? Ah bien. Bueno, empezado pues. Aquí estamos todos los animados. Yo me considero coche. Maca, burro. A mí me parece que es más razonable. Razonable. No sé. Esperen, esperen, esperen. Después piensan. Ahorita tenemos que ir de acuerdo. Estamos murmurando. Yo voy a explicar. Mira, porque nosotros estamos murmurando. Todavía no estamos murmurando. Porque la murmura llega a la verdad. Y yo quiero lo que no quiero yo. Que sea la verdad. Ay, tu madre. ¿Cómo quieres dar 100 que sales? Apurame. No sé. No, mentira, mentira. Mira pues. Lo que pasa es que vamos a ver. Vamos a perder 100 que sales por cada persona. Ajá. A ver quién adivina. A ver quién adivina. O quiénes adivinan. El sexo de mí. Ay, Dios santo. Mira pues. Está fácil la cosa. Yo me quedo solo. Todos se quedan. Todos van a quedar unidos, ¿verdad? Todos juntos van a opinar un solo sexo. Yo me quedo con él. Yo voy a elegir. Para que ustedes digan. Es hembra, varón, hembra, varón. Pero todos tienen que estar de acuerdo en un solo sexo. Solo una vez tiene que ser. Uno. Por ejemplo. Si es mujer. Mujer. Todos. Si es hombre. Todos. Todos hombres. Si ganan. Todos ganan. Si pierden. Todos. Todos pierden. Así está la cosa. Así que. Tenemos. Voy a poner un cronómetro. No crean ustedes. Que les voy a dar. Voy a poner un cronómetro de. De cuánto más o menos quieres. De un minuto. Mucho. 30 segundos. 30 segundos. 15. No. 15. 30. 30. 30. 30. 30 segundos. 15. Nos juntamos y no nos vemos todos. Y no elegimos nada. Ok. Tenemos. 30 segundos. Para pensar. Yo creo que ustedes ya. Estaban creyendo. Si. Manosas. Tenemos. Que tienen. Ok. Todos tienen que opinar. Mucha. Que es. No porque. No porque. No porque aquellas dos. Dijeron. Que es. Dicen si yo no sé. Todos tienen que opinar. El que no opine. Y el que yo veo que no está opinando. Se sale. ¿Sabes por qué? Porque ni modo que yo voy a esperar a que ellos digan. No. No. El que no opine. No. No gana nada. Todos tienen que opinar. No es esto. Es eso. No. El que no opine. No gana nada. No gana nada. Es lo que. Tal vez la Vicente le va a decir. Hay que elija que yo me quedo esperando. No. Todo para afuera. Porque si ganamos. Y ella no dijo nada. Si. Va a querer. Y si perdemos. Ya les dije a ellas. Que si perdemos. Perdemos. Todos. Que no se eche la punta. Que diga. No. Porque la Dairi dijo. Porque Don Lino. No. Si vamos a perder. Vamos a perder. Pero todos tienen que opinar. Todos. A ver cuantos hay de Marón. A ver cuantos hay de ellos. No es que no es que haya. Todos tienen que opinar. Pero los tenemos que poner de acuerdo. Todos. Todos. Es como acordarte. Que va a haber nena. Y va a haber varón. Y cada tiempo. Por eso. Nos tiramos. Ok. Son 100 pesos por cada uno. O sea. Lo estoy haciendo. No es que. Solo porque. Porque obviamente. Mi segundo hijo. Hay. Si es cierto. ¿Me entiendes? Solo por ganas de. Pero en tus ojos. En tus ojos. Semillas que quieres la pareja. Ah. No importa lo que sea. Pero. No importa lo que sea. El señor sabe que tenemos la. Sí. Yo no sé nada. Yo no sé nada. A mí me van a mandar rasparras. Para ahorita. También. No sé que es rasparras. O sea que vos no sabes nada. Yo no sé nada. Pero. ¿Y cómo vas a saber? Pues si. Para darnos los 100 que tales. Porque me van a enviar el. El. Como se llama. Y aquí vas a ver. Y aquí. ¿De una vez hoy? Si Si mira Por ese video hoy porque de una vez se va a ver Ay no Bueno Entonces tenemos No, ahorita no me voy Como se quiere Andate mejor No me voy Ya me voy Ok Entonces Willy Vos vas a enfocar Por ejemplo vos una parte asi Pero siempre siempre tiene que estar en el grupo Para que se vea que todo esta opinando El que no opine Yo voy a ver Yo solo voy a decir tal persona no opino Y no hay siempre sitio Solo vamos a enseñar todos Miren los que ganamos Y tambien digamos la sendia a la conciencia Ganamos No pido No sin nada ¿Listo la de la celi? ¿Puedo penear a la celi? Ok A la una A la dos Paciencia mamayeta Que onda Estamos habiendo como estrucha Ahorita ya No vayas a decir porque Porque el dijo uno No ese Esa no Se va a decir Si Hay que Hay que Hay que decir también lo que ella piensa No hombre A la una A la dos A la tres Ya Muchos Vengamos para acá Mira Mini Es barón. Yo estoy viendo que los hombres se miran todos. Es barón. ¿Por qué le preguntan las chantanas y las chantanas no saben? ¡Abrase! ¡Abrase! ¡Ábrase un poco! ¡Nena! ¡Ábrase! ¡Ábrase! ¡Nena! 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 La cheta es de nena. ¡Nena! ¡Nena! ¿Ese cheta? ¡Nena! ¿Y ti? ¡Nena! Ya todos decidimos su nombre. Todos dijeron que es nena por todos. ¡Nena! ¡Nena! ¡Miren! Este cheta dice que es barón. ¿Esta cheta dice que es barón? ¡Nena! ¡Nena! Todos ya dijeron que es barón. Es una hembra. Nena, todo tenemos que estar de acuerdo Pero es que tienes que estar de acuerdo Si la chantona que? Nena! Bueno, ya nacíamos todo nena, porque el tiempo pasa 1, 2, 3 Nena! Otra vez! Nena! Ya me voy! Ahora date! Nena! Nena Yo hacía que nena Ay nena Nena Ya nama Nena Para que mires como esta el coro A la cuenta de tres, uno, dos, tres Nena Otra vez Nena Uno, dos, tres Nena Nena Bueno Estamos contentos y perdemos contentos Si Aquí estamos contentos La cosa es que la felicidad que la vamos a poner Si es nena Que Roma se sienta contento Si perdemos Que Roma se sienta contento Otra vez Otra vez Nena 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 Ahí van Será que una hembra Se distingue y una mujer cuando es un bebé se distingue Si Es que para el estomago Roma Pero se distingue la carita Si se les echa de ver La carita de ver es diferente que la de un bebé No es 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 un bebé Y le voy a enseñar una foto en 5D Donde exactamente se le ve la cara 100% natural A mi madre No es un bebé Pero a mi madre A mami A mami A mami Si mami Vamos mami Vamos mami Vamos mami Vamos mami ¿Lo vas a hacer en este video o en otro video? ¿Cuántos vas a ir? Aquí llevo 11 11 y medio ¿En el otro? ¿En el otro mejor? Ajá ¿Los enfocamos en el otro? Sí, son los dos primeros Después ella me va a venir a decir si sabe distinguir un varón o una hembra en calidad 5D porque tengo una foto 5D que es donde se ve, que ya se ve la cara todo Ajá ¡Ay, señor! Dijo el Araceli ¡Ay, qué choc! ¡Pero están! ¡1, 2, 3! ¿Qué va a hacer? ¡Nada! ¡Ay, no! ¡Muchas! ¡Qué barbaridad! A ver, ¿qué va a hacer? Esta es idea así que Quédense para saber qué es Somos contentos y perdemos contentos La felicidad es la que vale la suya ahorita ¡Vamos, doña Michi! Bueno, los que se quedaron...